Buen día, soy el presidente médico ya, Alan, presidente de primer año en cardiología del Hospital Militar Central. Y hoy, continuando el módulo de epidemiología cardiovascular, vamos a hablar de insuficiencia y estenosis tricuspidia. Primero, insuficiencia tricuspidia. La definición es la organización de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha debido a una incompetencia del aparato valvular tricuspidio. El defecto puede localizarse a nivel de valvas, de anillo, de cuerdas tendinosas, músculos papilares y la inserción de estos últimos en la pared ventricular derecha. La causa más frecuente es la incompetencia funcional de la valvularia provocada por la dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio en pacientes con sobrecarga de ventrículo derecho de cualquier etiología, llámese hipotensión pulmonar o insuficiencia, digamos, lesiones valvulares izquierdas. Al ser de causa funcional, uno trata la insuficiencia cardíaca y puede desaparecer, digamos, todos los signos de insuficiencia tricuspidia. Al ser funcional y una válvula normal, puede deberse también a presión sistólica elevada del ventrículo derecho, a una efea crónica o a también en miopariopatía restrictiva. Otras etiologías de menor frecuencia puede ser por fiebre reumática, que cuando lo hace se asocia con afección mitral y aórpica, endocarditis infecciosa, se da en drogados endovenosos, puede darse en mujeres después de aborto séptico. Y otras, muchísimo menos frecuentes, primarias, tenemos la enfermedad de Epstein, canal auriculo-ventricular, enfermedad de tejido conectivo, con mayor frecuencia Marfan, síndrome carcinoide e infarto del ventrículo derecho. Cuando no hay, digamos, cuando no hay hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricuspida es bien tolerada. No hay manifestaciones clínicas. ¿Qué sucede cuando se asocia hipertensión pulmonar? Cae el volumen minuto del ventrículo derecho, tenemos dolor en hipocondrio derecho, con hepatomegalia, tenemos distensión abdominal, cuando se asocia a cipis, edemas en miembros inferiores, impulsaciones en cuello por distensión jugular. Y todo esto asociado cuando hay bajo gasto, tenemos astenia, dinamia, fatiga. Depresión general al examen físico, podemos ver pérdida de peso, caquecia cuando ya es progresado. El pulso venoso, vamos a tener jugulares impurquitadas. El colapso sistólico normal se reemplaza por la onda promenia, digamos pulso venoso positivo. Tenemos la semiología, el pulso hepático positivo, vamos a tener el latido transversal, y el latido sagital. El latido transversal, como ocurre la repugitación de sangre durante la sístole, expande lo que es el hígado. Y esta expansión, lo que vamos a ver es en el hemitórax derecho, lo que produce es como un latido, uno lo palpa en lo que es el hemitórax derecho, y cuando este latido que es localizado se hace generalizado, se denomina transversal. O también en balancín, que vemos con esta desproporción, que es el latido en el hemitórax derecho, y como la depresión del hemitórax izquierdo debido al vaciamiento del ventrículo. Y después vamos a tener el latido sagital, que es la expansión de la pared anterior, que lo que vemos es un movimiento anterior o hacia adelante del esternón, que lo vamos a apreciar mejor con la palpación en lo que es el tercer y quinto espacio intercostal para esternal izquierdo, que es el conocido signo de Dressler. Que esto nos va a decir, o nos puede manifestar, que hay hipertrofia ventricular derecha, que generalmente es secundaria hipertensión pulmonar. ¿Cómo va a ser la oscultación? Vamos a tener un soplo que es holocistólico, o en barra, de carácter regurgitante, característica suave, sobre el foco del cuspidio, que va a aumentar durante la inspiración. Esto es lo que se llama el signo de Rivero Carvalho. Que cualquier maniobra que aumente el retorno venoso va a aumentar este soplo, llámese cuando el paciente está en decúbito y eleva los miembros, o ante la compresión del hígado. El segundo ruido va a estar aumentado, normalmente cuando se asocia al aumento del componente pulmonar, es decir, cuando se asocia a hipertensión pulmonar. Y con frecuencia vamos a oscultar un tercer ruido. En el electro lo que podríamos ver con mayor frecuencia es ritmo de fibrilación auricular, también puede estar asociado un bloqueo completo de rama derecha, o quizás no completo, sino un patrón de rama derecha. Y también podríamos ver signos de crecimiento del ventrículo de techo, sobre todo cuando tenemos hipertensión pulmonar. Y a nivel radiográfico, podríamos observar cardiomegalia, sobre todo a expensas de cavidades derechas. También podríamos ver derrame pleural, cuando hay aumento de presión auricular, y los signos de hipertensión pulmonar. Y en el ecocardio, lo que vamos a ver o valorar va a ser si hay dilatación de cavidades derechas, características anatómicas, la motilidad de la válvula, y al Doppler, vamos a ver el flujo regurgitante, la severidad de la insuficiencia, y el grado de hipertensión pulmonar. En el caso de estenosis, tricuspidia, la definición es la dificultad para el pasaje de sangre de la aurícula al ventrículo derecho, causada por una reducción del orificio de la válvula. La causa más frecuente, en este caso, es la fiebre reumática, que por lo general se asocia a afección mitral y o aórtica también. En este caso, la fisiopatología lo que va a hacer es esta obstrucción, aumenta la presión auricular derecha, y lo que va a hacer es la transmisión retrógrada al lecho venoso sistémico, lo que va a dar la congestión venosa y los edemas. Otras causas menos frecuentes, síndrome de carcinoide, síndrome por anticuerpos antipofolipídicos, endocarditis, miksoma auricular y congénito. Para ver un descenso del volumen minuto, vamos a tener lo que es la steña, la dinámica, la fatiga. Como se eleva la presión venosa, vamos a tener hepatomegalia dolorosa, distensión abdominal por asitis y los edemas, y cuando ya progresa la enfermedad, al igual que la insuficiencia, vamos a tener anorexia y adelgazamiento. Al examen físico, vamos a tener el pulso venoso, lo mismo, venas jugulares ingurgitadas, se observa la onda gigante, y la velocidad del descenso del valle I disminuye. Y vamos a tener latido hepático presistólico. Lo que la disminución del descenso del valle se da por el lentecimiento del llenado rápido producto de astenosis. Y el latido hepático presistólico expresa lo mismo que la onda A, que es por la transmisión retrógrada de la presión generada por la contracción auricular. A nivel de la auscultación, por lo general, se enmascara por las manifestaciones de las valvulopatías que suelen acompañarlas, en especial por las de estenosis mitral, que frecuentemente coexisten. Pero lo que vamos a tener como característico es el chasquillo de apertura, que lo vamos a escuchar mejor en poco triguspidio, el roído meso-diastólico, y el refuerzo presistólico o telediastólico. En el electro, lo que vamos a tener es el crecimiento auricular derecho, que lo vamos a ver es el aumento, digamos, en la magnitud. No en duración, como nos mostraría un crecimiento auricular izquierdo. También, si hay crecimiento de la aurícula izquierda, podríamos inferir también que hay afección también mitral. Digamos, tendríamos una P mitral. Y a nivel radiográfico, lo mismo. tendríamos una cardiomegalia, tendríamos una cardiomegalia, a expensas de crecimiento de cavidades derechas, o en este caso, podríamos ver el arco de la aurícula derecha. Cuando tenemos también asociado afección mitral, podríamos ver el arco de la aurícula izquierda. Y en el ecocardiograma Doppler, lo que vamos a ver es si hay alteraciones de la válvula, engrosamientos, calcificaciones, disminución de la motilidad, y el tamaño del área o del orificio. Muchas gracias. Gracias.